Bienvenidos al canal de YouTube y hoy vamos a hablar de un tema que personalmente a mi me apasiona que es la relación de dormir y el descanso con lo que tenga que ver con el entrenamiento y con la salud y con un montón de cosas que quizás no teníamos ni idea ni sabíamos Bien, recuerden suscribirse al canal, dejarme dudas y preguntas y darle me gusta a este video Ahora, ¿a qué llamamos descanso? Bien, cuando me refiero a descansar me refiero a dormir, ¿bien? Lo otro, sauna, masajes, electroestimulación, acupuntura, cámaras hiperbáricas, terapias de frío, terapia de calor Lo que a ustedes se les ocurra se llaman medios de relajación, ¿bien? Porque no me van a permitir a mí una recuperación Entonces tenemos que entender que cuando hablamos de descansar, hablamos de dormir y donde ahí ocurren todos los procesos de adaptación, producto de haber entrenado, ¿bien? Y ocurren un montón de cosas que son súper interesantes Pero vivimos en una sociedad, en una cultura, en donde le da prioridad cualquier otra cosa menos a descansar Y es más, hasta última hora de la noche estamos mirando boludeces por Instagram Viendo ahí, ahí recorre, recorre, recorre y poniéndome gusta como loquitos, ¿bien? Estando viendo Netflix a las 3 de la mañana Exponiéndonos a luz azul que bloquea la producción de melatonina La melatonina es la hormona del sueño Y es la sustancia antioxidante más potente descubierta hasta ahora La melatonina es súper importante, ¿bien? Pero este es un video que quiero hacer lo más sencillo posible Porque este tema da para mucho Ahora, este gráfico acá, un gráfico de pirámides, ¿bien? Como la pirámide de Maslow Este lo vamos a orientar, como digo yo, a la base de lo que debería ser sumamente importante para nosotros Referido a lo que es entrenamiento y mejorar la salud, ¿bien? O sea, en tu base de tu pirámide, ¿qué pondrías como lo que deberíamos darle más importancia? Lo más importante para mejorar la salud, mejorar el entrenamiento La gran mayoría de la gente siempre me dice No, bro, la nutrición es lo más importante, ¿no? La nutrición, la alimentación, todo el mundo no logro mis objetivos porque no como lo quería comer Porque no me suplemento, etcétera, etcétera La realidad es que esto es el segundo escalón El primero siempre va a ser el descanso, ¿bien? Siempre va a ser descansar correctamente y dormir Lograr una recuperación total ¿Por qué esto es así? Porque como digo yo, no importa que comas lo mejor que se te pueda ocurrir Que trabajes con los mejores profesionales del mundo Que tengas la mejor suplementación que haya Si vos no descansas, lo que hay que descansar es de la manera correcta No vas a obtener tus resultados Sí, podrás tener la fuente de energía que te permita seguir entrenando ¿Bien? Pero los procesos de adaptación y de mejoras de mediano, corto y de largo plazo Ocurren acá ¿Se entiende esto? Yo puedo comer muy mal inclusive, ¿eh? Yo puedo comer extremadamente mal Puedo comer McDonald's todos los días de mi vida Mientras tengas la energía suficiente de aquí a que empieces a tener problemas En un balance quizás de micronutrientes Que empieces a tener problemas en la salud Puede pasar un montón de tiempo Pero, antes que digas No, que McDonald's va Ah, no Ponete a pensar esto Con una sola noche mala de descanso Ya tu rendimiento va a haber bajado un montón Tu estado de ánimo va a haber bajado un montón Entonces lo que debemos pensarnos es Bueno, de acá es ¿Cuántas horas deberíamos descansar? No me van a reír fuera de cámara Acá atrás, fuera, fuera ustedes Ahora, ¿cuántas horas por día deberíamos descansar, no? La gran mayoría de la gente tiene pensado en 8 horas 8 horas como ese número, no 8 horas para dormir está perfecto Y algunos en realidad están acostumbrados a menos ¿De dónde salió el número de 8? Del método prusiano Te hablaba 8 horas de descanso 8 horas de trabajo Y 8 horas de recreación Esto no tiene ningún sustento en la evidencia actual Si bien somos distintos Si están lo que son alondras Y hubo gente que es más productiva de día Otro más productivo de noche Hay gente que tiene la capacidad quizás de dormir un poquito menos Lo que se habla es que una persona normal Para rendir y recuperarse realmente Debería descansar 9 horas por día Bien Inclusive que vos duermas 9 horas por día No significa que estés descansando Porque quizás tu ciclo de sueño no se completó Bien Y hay un montón de otros factores Quizás tengas apnea de sueño Bla, 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 bla Bien Entonces por más que duermas esas horas Quizás ni siquiera estás recuperándote y descansando Ponete a pensar Vos si estás viendo este video Cuando te levantás a la mañana A la primera hora Pensás Ah, qué lindo día Abrís la ventana Y entra un pajarito azul en el hombro Y empezás con un musical de Disney Y bailando Hola señor Buen día No, eso no ocurre jamás Me imagino que el primer pensamiento Que tenés a la mañana Y bien te levantás Es me quiero suicidar Me quiero morir Cuando mierda vuelvo a dormir No doy más Y es lo que todo el mundo Cinco minutos más Cinco minutos más Eso obviamente que es una señal De que estamos saturados De que necesitamos descansar Pero es a lo último que le damos importancia Generalmente La gente va a decir Necesito hacer más No, no, no obtengo resultados Porque necesito entrenar más Necesito hacer Necesito hacer Y esto no es así Bien Por eso le doy sumamente valor Al descanso Ahora Atletas de alto rendimiento Bien Duermen mucho más Pero viven de eso LeBron James Michael Fair Michael Fair Roger Federer Nadal Bussain Bolt Para tomar gente exitosa De alto rendimiento Que ustedes conocen Duermen entre 11, 12, 13 o 14 horas por día Tomando lo que es La siesta Bien Obviamente que nosotros No podemos hacer eso Porque tenemos que trabajar Bien Ellos Su trabajo es Entrenar y descansar Y recuperarse Y siendo muy breve Para concluir este video Vos de acá Se puede sacar un montón de cosas De esto Bien Dentro del descanso Lo que nos va a afectar Va a ser Si nosotros dormimos poco Dormimos mucho Nos va a afectar Positivo o negativamente El sistema Inmune Bien Sistema inmune Fundamental En tiempos de El costo Creo que no puedo decirlo Porque si no YouTube empieza a subir el canal Del bichito que anda dando vueltas De la pandemia El sistema inmune Es fundamental Bien Y el sistema inmune Trabaja en su máxima totalidad Cuando nosotros estamos durmiendo Bien Dormir es una necesidad Está claro No es un lujo Está puesto dentro de nuestra vida De nuestra evolución Para que realice ciertos procesos Dentro de nuestro sistema biológico Está claro esto Entonces el sistema inmune Trabaja en su máxima potencial Es su máxima expresión Cuando nosotros estamos durmiendo Cuando vos estás resfriado Estás enfermo ¿Tenés energía, fuerza y ganas? ¿O querés descansar? ¿O siempre se tiende a tratar De uno dormir y descansar Y sin energías? Bien Estas son adaptaciones Que el cuerpo trata de señalizar Como para que uno trate De lograr maximizar esto Obviamente Que no pasemos al otro extremo El otro extremo es de No podés hacer absolutamente nada De hoy en día no hagas nada No Bien Si tratar de priorizar el descanso Porque el sistema inmune Va a trabajar en su máxima expresión Mira Organización Mundial de Trabajo Los tres empleos más peligrosos Para la salud Exposición a la reactividad Trabajar en lugares Donde se combustionen Donde se quemen cosas Tercero Todos los trabajos nocturnos Son los que más tasa Tienen de que una persona Tenga cáncer Radioactividad Trabajar en lugares Donde se combustionen cosas Y la gente que trabaja En trabajo nocturno Está claro Lo dice la Organización Mundial de Salud De las tres cosas peores Para la salud A referente con el trabajo Bien Entonces el sistema inmune Combate virus, bacterias ETC Cuando está descansando En su máxima expresión Luego Cuando nosotros dormimos A la noche La memoria Esto se llama Neurogenesis El cuerpo agarra A lo largo del día Tiene un montón de estímulos Y recibe un montón de información De afuera Sentidos Olores Tacto Etcétera Cosas que aprendió Cosas que vio Quizás nosotros no nos damos cuenta Pero la cabeza sí Entonces en la noche El cuerpo agarra La cabeza Que produce también Residuos químicos Hoy Que producen fatiga también Interacción Así como por ejemplo Cuando entrenas También producís Residuos químicos Se empieza a trabajar En una limpieza Se podría decir Yo siempre lo llamo Como un reinicio Como la computadora Todo el día prendida Si la reiniciás Anda mejor Bueno Esto sería el sueño El descanso Para el cerebro Sería como un reinicio Entonces elimina Cosas que no sirven Va desintoxicándose Por decirlo de una manera Y agarra Y para la memoria Lo que era de corto plazo Lo pasa a largo plazo Esto me sirve Esto no Bum 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 Del disco Del disco RAM A la memoria física ¿No? Como una cosa así ¿Bien? Entonces empieza A relajarse la cabeza Y por lo tanto también El sistema nervioso central Síntomas de fatiga Muchas veces Que podemos observar Nosotros que entrenamos Con el sistema nervioso central Si tenemos mal descanso Es vos vas al gimnasio Vas a entrenar Por ejemplo Imagínate Estás ahí En el box En el box O donde estés Estás acá con la barra Para hacer peso muerto Estás así Y estás Y vos decís ¿Qué mierda hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no estoy en mi casa? Es un claro Indicador de fatiga Del sistema nervioso central ¿Bien? Porque es más silencioso Generalmente la gente Cuando está cansada De la cabeza Por falta de cansancio Suele abusar de sustancias Como el café Pre, pre entrenos Busca cualquier cosa Que le levante Le dé un poquito de energía Esto yo siempre lo llamo Es toda la energía Que nosotros pidamos prestada Es como comprar Con tarjeta de crédito En algún momento Lo tenemos que pagar Esas catecolaminas Esa energía Que nosotros estamos sacando De algún lado No es nuestra Nosotros claramente No damos más Y estamos forzando A hacer cosas Obviamente que puede terminar De muy mala manera Descansar poco También aumenta La posibilidad De tener lesiones ¿Bien? Mileta es una cagada Ustedes ya la conocen Hace años Las lesiones aumentan muchísimo Una sola noche En donde duermas Menos de 5 horas Aumentaban los estudios Una posibilidad De tener 80% Más probabilidad De tener lesiones ¿Bien? Entonces ¿Por qué? ¿Por qué van a mano De las lesiones? Porque el sistema nervioso central La neurocoordinación motora Va a estar disminuida Vas a ser menos eficiente En el movimiento Que quieras hacer Vas a estar más torpe Estás cansado ¿Bien? Los movimientos precisos Y coordinados No te van a salir ¿Bien? Entonces Lo más probable Es que quizás Te puedas lesionar Aparte que no te recuperaste ¿Bien? ¿Por qué? Cuando duermes Entra en juego También la recuperación Vos entrenas Lesionas Rompifrios musculares Los tendones Se inflaman ¿Bien? Todo lo que Lo que hiciste Durante el entrenamiento Vos cuando vas a dormir Empezas en todos los procesos De reparación Y de adaptación Si vos dormiste muy poquito No solo vas a estar más torpe Sino que encima No te vas a recuperar De la sesión anterior Vas a estar con más fatiga Esto no va a terminar bien Bajo de ninguna manera Otra cosa interesante También es que se mostró Que la gente Que duerme poco Aumenta de peso Esto es por una cuestión adaptativa Por ejemplo Primero podemos decir Que al estar más tiempo despierto Hay más chances que comas ¿Bien? Después También como vos Empezás a estar fatigado De la cabeza Por haber dormido poco También empezás a tomar Malas decisiones A ver ¿Quién de ustedes De haber juntado una semana Que durmieron muy poco Están cansados Fatigados Llegan a su casa A la noche Y lo que dicen es Voy a hacer Un brócoli al vapor Con una pechuga De pollo a la plancha Eso es lo que voy a comer No Automática dice No me voy a pedir una pizza Porque me la gané Me la merezco Es un mecanismo Es un mecanismo de defensa Que tiene el cuerpo Para que vos Trates de Querer comer Alimentos Altos en calorías Esas calorías Que te van a ingresar Muy altas Va a hacer que Tengas Energía Para poder Seguir trabajando Energía Para poder Compensar Un poquito Como adaptativamente La falta de descanso Que tenés Son todos Mecanismos de defensa Que tiene el cuerpo Pero esto va a hacer Que aumentemos de peso No vas a tomar Buenas decisiones Bien Empieza a funcionar mal La recepción de la leptina Empiezas a tener Más producción de corticol La grelina Empieza a aumentar Que es la hormona del hambre La leptina Es la hormona de desaciamiento Empieza a funcionar Todo mal el organismo A nivel hormonal A nivel de la cabeza Entonces Todo esto hace que Generalmente las personas Que duerman poco Aumenten de peso Bien No terminaste los procesos De adaptación tampoco Si ustedes se pesan A noche antes de dormir Y se pesan a la mañana Bien Van a ver que bajaron de peso Inclusive ¿Por qué? Porque dormir Se lleva a cabo un montón De procesos que consumen Un montón de energía Al cuerpo Bien Y así puedo seguir Y agregar un montón De cosas más Entonces es un tema Súper interesante Que deberíamos trabajar En profundidad Pero lo que más quiero Para todos ustedes Es que empecemos a Valorar el rol Y la función del descanso De nuestras vidas Para nosotros Y para la gente Que entrenamos Simplemente a veces decir No pasa nada Quedarme en mi casa Descansando Y tengo que disfrutarlo No tengo que castigarme Bien No para nada Estoy entrenando Estoy trabajando Tengo familia Tengo estrés Está claro Ninguno no va a haber ganado No, no gané la copa del mundo No gané los crossfit game Porque me quedé descansando Un día No, para nada Debemos enseñar Y volver nosotros Tratar de aprender Y a disfrutar De la necesidad De dormir Y descansar Y que es como dije antes No quedarse con el Instagram Mirando un culo A las 3 de la mañana O Netflix Cualquier cosa así Bien Porque eso simplemente Si, estás relajado Pero no estás Realmente descansando Durmiendo Y con todos los procesos Que yo quiero lograr Con un buen descanso Bien Espero que les haya gustado Cualquier duda y pregunta Me lo dejan En los comentarios No olviden de suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Chau